Los invito a que me acompañen. Me voy a preparar y a disfrutar. En este maravilloso lugar, en contacto con la naturaleza. Espero que también ustedes se estén relajando con este video que les estoy mostrando de los azufres. Y bueno, a mí ya me dio un poquito de hambre.